Desmañanados, good morning en la morning. Tenemos otra vez el privilegio de conectarnos hasta la oficina del alcalde de Austin, Steve Adler. Vamos a estar platicando con él sobre todo. Ya lo tenemos conectado. Alcalde, muy buenos días. Antierro fue el día de la independencia mexicana y obviamente todo el mes es el mes de la herencia hispana. Y usualmente nosotros estaríamos de puro party. Vimos un espectacular show en la Ciudad de México para celebrar la independencia mexicana. ¿Acaso a usted le ha tocado celebrar el día de la independencia mexicana en México o cualquiera de las fiestas grandes? No he ido a la Ciudad de México para las celebraciones, pero durante este momento de pandemia y cuarentena, como que todos estamos haciendo nuestra lista de cosas que nos gustaría hacer una vez de que todo esto acabe. Alcalde, yo sé que Austin está lleno de latinos, de hispanos. ¿Cuál es su mensaje, ya que esta semana empezamos el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos? Es un momento y mes muy importante para nuestra ciudad. En un par de años, los latinos se convertirán en la mayoría aquí en la ciudad. Tenemos tantos negocios pequeños, tantos líderes de compañías y empresarios que son latinos y son fundamentales económicamente para nuestra ciudad. La cultura hispana es parte fundamental de la ciudad de Austin. Mucha de la ciudad se está dando cuenta de la contribución de los hispanos para nuestra gran ciudad, pero también ha reconocido que ha habido injusticias para esa comunidad dentro de nuestra historia. La mayoría de nosotros no estuvimos allí cuando se adaptaron a estas cuestiones institucionalizadas que limitaron a la comunidad a propósito, pero ahora estamos aquí para corregir todo eso. Estoy emocionado por las conversaciones que estamos teniendo específicamente este año y mes que platican sobre los problemas de injusticia y racismo dentro del sistema. Pienso que en la comunidad podemos salir este mes siendo la ciudad que todos queremos que sea, una mejor ciudad, justa con todos sus residentes. Esto es lo más diferente de este mes tan importante y me emociona. Desde la última vez que usted y yo platicamos, usted me mencionó lo que es el programa Rise, un programa hecho para ayudar a mi amigo, a mi amiga, que está pasando por momentos difíciles, que vive aquí en Austin. Desde entonces, muchos de los radioescuchas, mi amigo, mi amiga, se quedó con más preguntas. Cuéntame un poquito más sobre este programa Rise. Nos hemos dado cuenta que hay gente que ha perdido su trabajo o trabajos que no se pueden hacer ahorita. Especialmente esos trabajos y las industrias que han sido más afectadas por esta pandemia, hoteles, bares, lugares musicales, guarderías. Estos lugares que son los primeros en sufrir y pudieran ser los últimos en recuperarse. Con eso dicho, déjame contarte que el gobierno federal nos ha dado dinero, el cual la ciudad puede decidir cómo gastarlo. La ciudad también tiene reserva de dinero, la cual ha combinado con el dinero dado por el gobierno federal y hemos estado tratando de ayudar a aquellos que perdieron su trabajo y necesitan ese cheque para pagar la renta, darle de comer a su familia y asegurarse que sus hijos tengan lo que necesitan, entre otras cosas. Déjame te cuento que estamos en la segunda versión del programa Rise. Con este programa se le va a dar $2,000 dólares por casa. Obviamente va a haber más personas elegibles para esto porque este programa es para los que más necesitan ayuda. Y aún así sabemos que hay más personas que necesitan ayuda en comparación al dinero que tenemos. Invitamos a los que necesitan ayuda para que revisen si son elegibles y se registren. Luego nosotros elegiremos a alguien al azar. Los registros han empezado hace unos días. Va a estar abierto hasta el lunes 21 de septiembre a las 7 de la noche. Se puede hacer en línea para revisar si eres elegible. Visita fan.optogether.org-rise2 o por teléfono llamando al 512-714-6950 entre 7 de la mañana y 7 de la noche. Quiero encorajar a todos a ir adelante y decidir. Alcalde, en los últimos días hemos visto el número de infecciones bajar. Obviamente aún no sabemos qué es lo que se viene en el futuro. Esta semana tuvimos al director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades platicando al Senado de que probablemente no vamos a tener una vacuna hasta a mediados y a finales del año que entra y aún así se va a tardar en distribuirse esta vacuna antes de que nosotros podamos tener eso. Pero lo mejor que tenemos ahorita, uno, es nuestro cubrebocas para protegernos y estas pruebas de COVID para saber quiénes están infectados. Yo sé que mi amigo, que mi amiga vive una vida muy ocupado y que tal vez no tiene tiempo, pero Austin tiene demasiados, tiene muchos lugares de pruebas para COVID. Cuéntame un poquito sobre, no nada más las pruebas en sí, pero los sitios de pruebas para COVID. Queremos que todos tomen la prueba del COVID y es importante que todos sepan que con estas pruebas y el programa RISE 2, tu estatus legal no importa porque no tiene nada que ver con la necesidad que tiene la comunidad. Cualquier persona que piensa que tal vez estuvo expuesta a alguien con COVID o piensa que tiene los síntomas, debería tomar la prueba inmediatamente. Nos hemos dado cuenta que aquellos que se dan cuenta luego, luego, nos ayudan a que no se infecten más personas porque entran en aislamiento o cuarentena personal. Si esto no pasa, más gente se infecta y muere. Si esto no pasa, más gente se infecta y muere. Esto solo va a funcionar si todos nos cuidamos los unos a los otros. Queremos tener más pruebas en todas las comunidades para que esté disponible para todos. Estamos enfocados en tener más pruebas en el este de la ciudad ya que los hispanos han sido afectados desproporcionadamente en estas comunidades. En Montópolis también estaremos agregando más sitios de prueba que estarán abiertos los martes por la mañana, los jueves por la tarde, los sábados por la tarde, en el Old Montópolis Neighborhood Center que está en el 1416 Montópolis Drive. Ya tenemos sitios de prueba en Gibbons Park, Southeast Branch Library, Little Walnut Creek Library, y queremos abrir más lugares de prueba en todas nuestras comunidades. En Dove Springs, en Runburg Central, en East Austin, en Pflugerville y del Valle para que más personas puedan tomar la prueba. Las pruebas son distintas y puedes ver los resultados en línea o incluso llamarles. Muchos de estos lugares están listos para recibirte sin que avises, pero siempre es buena idea marcar llamarles antes de ir. Ahorita tenemos la capacidad de tomar la prueba y esa es una buena señal. En días recientes, más gente ha estado tomando las pruebas, los test, y cómo me asusta porque la semana pasada fue Labor Day y con los estudiantes regresando a la escuela, tal vez veremos que suban los números del COVID. Por eso, si sientes que tienes síntomas, por favor, hazte la prueba. Así es, así es, así es. Alcalde, para terminar, ¿cuál es su mensaje para la comunidad hispana el día de hoy? ¿Qué le gustaría que sepa mi amigo, mi amiga que está viendo, que está escuchando ahorita? Hay dos cosas que me gustaría decirle a la comunidad. Primero está la cuestión del censo. Es más que importante hacerse contar. Si hay alguien que no ha completado el censo, les pido que lo hagan hoy. No te lleva más que 10 minutos máximo. Es la manera. No te tarda, no te lleva más que de 5 a 10 minutos. Y es la manera que contamos a todos los que viven en nuestra área. Es importante recordar que esta información no se comparte con otras organizaciones del gobierno. Todos deberían participar, porque así lo pide la ley y la Constitución. No importa tu estatus de residencia o de ciudadanía. Necesitamos que todos participen antes del 30 de septiembre. Este conteo nos va a afectar en algo como el programa de RISE y cuánto dinero nos da el gobierno para regresarlo a la comunidad. Afecta, por ejemplo, en el número de miembros del Congreso que tendrá Austin en Washington. Así que hazte contar antes de fin de mes, porque luego se va a terminar. La segunda cosa que quiero mencionar es que en un par de semanas Austin tendrá la oportunidad de votar. Tendremos un poco más de tiempo para registrarse para votar. Si no lo has hecho, hazlo hoy y planea salir a votar. La votación temprana es mucho mejor que ir el mero día. Esta elección va a ser muy importante. No solo va a ser la elección del presidente, que va a ser una batalla muy reñida, pero dentro de esa boleta de votación también habrá como Project Connect. Nuestro proyecto de transporte público a modo de tren para Austin para que nuestros residentes puedan transportarse a todas partes en menos de una hora. Que tristemente es la manera que muchos lo hacen ahorita en los autobuses públicos. Ese transporte es una de las cosas para poder trabajar en nuestros problemas de inequidades que existen en nuestra ciudad para darle a todos en la ciudad una oportunidad completa para participar de manera total en nuestra ciudad. Alcalde, es un privilegio platicar con usted, hablar con usted, obviamente mantenernos informados sobre lo que está pasando en Austin y todos los programas, todos los beneficios que tenemos por vivir en esta ciudad. Hablamos muy pronto. Sounds good. Thank you again for this opportunity.